En el Congreso del Estado analizamos el tema de Coacpemoc, que es un caso que casi desde el inicio de la administración del presidente municipal, Carlos Tena, ha habido puntos de vista y ha habido cierto distanciamiento en el tema de seguridad con el gobierno del Estado. O sea, cada uno ha tomado posiciones diferentes a tal grado que se ha llegado a estos niveles de confrontación. Nos parece que hay una situación grave porque en medio de este conflicto entre autoridades está la ciudadanía, está la población y yo lo he señalado en otras ocasiones, se deja un vacío en estos puntos de vista diferentes en torno al tema de seguridad, se deja un vacío, un vacío que está ocupando el crimen organizado, un vacío que está ocupando la delincuencia y que está haciendo de las suyas. ¿Sigue detenido el personal de seguridad pública? Bueno, el día de ayer se detuvo, nosotros lo que decidimos el día de hoy fue que la Junta de Coordinación Política se ofrece como mediadora de este Congreso para intervenir tanto con el gobierno del Estado, con el gobernador, como la presidencia municipal, el presidente municipal, Carlos Tena, a fin de hacer una mediación y a fin de construir un ambiente de paz en el municipio de Cuauhtémoc. A partir de hoy se están mandando los oficios, estamos ya solicitando una reunión en donde estemos las tres partes, gobierno del Estado, presidencia municipal de Cuauhtémoc y Congreso del Estado. En otro tema, a lo de Jesús Olivas, ¿qué nos podría apreciar de eso, de lo que lo contrató Morena, ya que dicen que este estuvo protegido en el asunto de estos de peculado? Bueno, ese es otro tema, yo no tendría, habría tal señalamiento, yo creo que habría que solicitar más información y ver en qué situación se encuentra. ¿Está contratado por Morena o está colaborando con Morena? No, es un asesor financiero que nosotros tenemos, se hizo la investigación por parte nuestra, sus antecedentes precisamente en ese sentido y creo que no hay nada que encontramos. ¿Diputó, va a existir a la toma de protesta de Manuel López Obrador o no va a estar entonces en la de Héctor Acosta? No, mire, yo ya tuve una reunión con, sí voy a estar en la toma de protesta de López Obrador, yo creo que la mayor parte de los compañeros de Morena, de Encuentro Social, creo que en el PT vamos a estar el próximo sábado, ahí en la, vamos a estar en la toma de protesta. Ya hay un acuerdo, ya hablamos con el próximo auditor superior del Estado, ya hablamos con el Congreso a fin de soliditar el permiso correspondiente, este, por las razones de que vamos a estar en México, no vamos a estar en la toma de protesta, pero por la razón de que ya teníamos ese compromiso. No, mire, a partir del primero de diciembre, este próximo sábado, dentro de las principales acciones que va a tomar el presidente electo es la conformación de la Guardia Nacional, se van a establecer 266 regiones de esta Guardia Nacional, nosotros esperamos que Chihuahua sea uno de los estados con prioridad y que sea de los primeros donde se instale esta Guardia Nacional. ¿Cómo respaldarían Atenas? Pues es el proyecto, es el proyecto, o es la estrategia de construcción de seguridad y de paz que está impulsando el presidente electo en este momento, próximo presidente a partir del sábado. Creo que el planteamiento viene a tener una mayor coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios, una mejor coordinación entre las diferentes fuerzas policíacas y creo que habrá mayor control de la inseguridad y del crimen organizado. ¿Está en el tema de la bancada de Mariana, cómo se posicionará en relación a la mano y la situación que plantea el Parlamento y los municipios para el Estado? Mira, hay una situación seria, difícil en torno a las finanzas del Estado, en tres sentidos. Primero, traemos la deuda más grande del país, más de 50 mil millones de pesos de adeudo que tiene el Estado. Traemos un problema de un déficit al cierre del ejercicio 2018, un déficit que supera los 3 mil millones de pesos, nada más del ejercicio 2018. Entonces hay una situación muy complicada en términos financieros. Nosotros, lo que está señalando el gobernador, que no le ha dado resultados, creo que porque no ha tenido la ingeniería financiera especializada, que pueda dar mejores resultados. Nosotros se lo hemos señalado y lo hemos estado mencionando, nos interesa mucho que el presupuesto del Estado se vaya a obras de inversión, se vaya a obras de infraestructura, a arreglo de caminos, arreglo de carreteras, a salud, a educación, pero sin cargárselo a la gente que menos tiene. O sea, también, por otro lado, estamos protegiendo a los ciudadanos para no cargarle mayores impuestos. Entonces creo que la estrategia debe ser diferente. O sea, no podemos sacar de esta situación económica tan difícil al Estado, a costa de la mayoría de los ciudadanos que tienen ingresos mínimos. Diputado, se dice que ayer se revisó la cuenta pública del gobierno estatal, ya ve que ya hemos platicado, y que hay observaciones. ¿Cuáles son estas observaciones? Bueno, son diferentes. Como es la cuenta pública del gobierno del Estado, de las diferentes secretarías, dependiendo de las secretarías, trae observaciones diferentes. ¿Son graves? Algunas que tienen que ver con reglas de operación, algunos cambios que hicieron, encontramos alrededor de 78 observaciones. Ellos tendrán la posibilidad de poderlas subsanar o no, pero son alrededor de 78 observaciones. ¿Y son graves estas observaciones?